A ver qué dijo mi amigo Tigre, vamos a escucharlo, es interesante. Ringcraft, ¿hoy vamos a jugar luego o no? Que estamos eliminados. A ver. Que es verdad que son pocos, pero cuando me eliminan de un evento y pierdo, me callo y ya está. No empiezo a decir, no, es que hay que cambiar esto, es que siempre gana el evento este. Es que a la gente le encanta llorar. ¿Pero sabéis por qué? Porque la gente es igual de competitiva que yo. Lo que pasa es que lo lleva en secreto y lo justifican con los lloros. A la gente le gusta ganar tanto como a mí. A nadie le gusta perder. Pero como ganan menos y trabajan peor en equipo y tal, pues se tienen que dedicar a llorar. Pero bueno, es que para mañana recordadme que me traiga un paraguas. Mañana me voy a traer un paraguas. Para cuando el equipo de Ibai ya no va a llorar más porque están eliminados. Que es verdad que son pocos, pero cuando me eliminan… A ver, Grefg. A ver, Grefg. De verdad, te lo voy a decir con todo el cariño que te tenemos, Grefg. Con todo el cariño que te tenemos, Grefg. Grefg, ¿no te estás dando cuenta que la gente, sea quien sea? Porque yo es que flipé. Y es que flipé. Os voy a contar por qué. Yo pensaba que había gente llamándonos Llorón, a mí, el Rich, Spring, Farfadox o quien sea. Pero resulta que lo hizo el propio de Grefg. Resulta que lo hizo el propio de Grefg, ¿vale? A ver, Grefg. Con todo el cariño que te tenemos, ¿tú no te das cuenta que la gente…? Chad de Ibai es súper tóxico, ¿eh? Por cierto, aquí dice mi amigo Nano. ¿Tú no te das cuenta que la gente no está llorando porque tú ganes o pierdas, sino que la gente está llorando por la organización del torneo y por cómo se ha ejecutado el torneo? No porque tú ganes o pierdas. Que lo que les da rabia no es ganar o perder. Que lo que les da rabia es perder en un torneo donde las reglas están jodidamente inventadas cada día. No es que pierdas. Es que las reglas están jodidamente inventadas cada día. ¿No te das cuenta que lo que le da rabia a Spring, por ejemplo, no es que ganes tú o pierdas tú, sino que le has puesto un equipo que siete salen instalados en Minecraft y cinco no los conocía? ¿No te das cuenta que lo que al Rich le da rabia es que ha caído eliminado porque un tío sufrió una pequeña desconexión y el evento no estaba preparado para rehacer esa partida porque técnicamente teníais no sé qué problemas? O sea, ¿tú te crees que alguien está llorando porque tú ganes o pierdas? La gente está llorando si está llorando está llorando por cómo es el torneo y porque si tú eres seguidor de Spring del Rich o de Folagor ves a tu streamer favorito caer eliminado de un torneo con unas reglas que son absolutamente inventadas. Entonces, el que está viendo el torneo y el propio jugador dice ¿Pero qué carajos es esto? No es porque tú ganes es porque te vas con la sensación de decir ¿Pero qué coño estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Que el sistema de puntos estaba tan mal hecho que Spring dijo ¿Para qué coño voy a jugar si ya estoy eliminado? ¿Cómo puede ser que un jugador afronte un torneo sabiendo que no hay probabilidades de poder pasar porque el sistema de puntuación no tiene ningún puto sentido? No es porque tú ganes o pierdas, Grefg es por lo que te acabo de contar y también sabes por qué es porque en vez de oye, pedir disculpas y decir vamos a intentar arreglarlo llamas llorón a los demás o sea, en vez de aceptar la crítica los que critican son llorones. Voy a hacer una pequeña reflexión al chat porque es verdad que me está llegando una cosa a la cabeza que a lo mejor algunos recuerdan ¿Es este Grefg el mismo que los South Games de Minecraft le llamó a Juan Guarnizo llorón porque le estaba criticando la audiencia y los viewers? ¿O es otra persona? Porque yo recuerdo que los South Games tuvieron muchos problemas y yo mismo defendía al Rich de lo que dijo y por eso me cayó un poco de mierda y es verdad que los South Games no fueron el mejor evento del mundo eso es evidente pero sí que es cierto que Juan Guarnizo salió en directo y dijo estoy hasta los cojones de hacer eventos porque la gente me tira mucha mierda a lo que el señor de Grefg respondió Juan esto que has dicho es un poco de llorón si tanta gente te critica ya sean streamers o viewers quizá tienen razón reflexiona eso es lo que dijo Grefg a Juan es decir si el público si los streamers y viewers critican al evento de Grefg son unos llorones a no ser que el que critique sea Grefg a otro evento que ahí es crítica constructiva reflexiona reflexiona y piensa reflexiona y piensa reflexiona y piensa seguimos con el directo reflexiona y piensa